1 2 2 3 1 1 1 2 3 2 3 4 8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 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 17 17 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 21 22 22 23 25 23 24 ¡Hits! 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 ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Hits! 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 ¡Eh! ¡Hay que definir bien la factura! ¡Eh! ¡Hits! ¡Oxto grandes! ¡Ven día por un! ¡Buscar la perfección de carácter! ¡Buscar la perfección de carácter! ¡Serle a él sincera! ¡Serle a él sincera! ¡Resolvante siempre! ¡Resolvante siempre! ¡Siempre! ¡Respectar a los demás! ¡Respectando a los demás! ¡Las mismas sean de conducta violenta! ¡Las mismas sean de conducta violenta! ¡Las mismas sean de conducta violenta! ¡Chocanle! ¡Repe!